La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy una mujer pagana se acerca a Jesús para pedirle que liberara a su hija que estaba poseída por un demonio. Es el Evangelio de San Marcos capítulo 7 versículos 24 al 30. Y Jesús le concede por supuesto la sanación a la hija de esta mujer pagana que no estaba en el grupo de los elegidos y tiene un significado muy importante. Primero el de concebir que la salvación Jesús la concede a todos. No hay un grupo exclusivo para poder vivir la salvación, para poder vivir la gracia y la misericordia de Dios. Jesús abre sus brazos para atendernos a todos, para escuchar nuestras plegarias, para darnos de su misericordia a todos sin exclusión de grupos, de personas, de nadie. Y lo hace con esta mujer pagana que era considerada a las afueras del pueblo elegido. Pues bien, pero veamos nosotros también la actitud y cómo se acerca esta mujer a Jesús. Jesús se postra a sus pies para rogarle, para hacerle esta petición con insistencia. Nosotros que somos escuchados por Jesús, que vivimos nuestra fe, debemos también atender a cómo es nuestra oración. Cómo la estamos haciendo, cómo la estamos viviendo, cómo estamos experimentando nuestra fe en la oración de petición. También nosotros debemos pedir a Jesús que nos libere del pecado, que saque el espíritu del pecado de nuestra vida, de nuestro corazón, que nos dé la fuerza para alejarnos del mal. Debemos tener la convicción, debemos tener la experiencia de fe en nuestro corazón para que nuestra petición sea escuchada. Para que nosotros también podamos conseguir el beneficio de Dios. El Evangelio nos comenta que al regresar esta mujer a su casa, la niña ya estaba liberada, estaba sanada. Porque con las palabras que dijo, con la manera en que se acercó a Jesús, Jesús ha atendido a su fe, a la manera en que le ha llamado. Pues bien, nosotros también procuremos vivir el don de la salvación, pero procuremos vivir también con fe la manera como nos llama Jesús a su encuentro. La fe verdadera, la fe del encuentro, la fe que nos garantiza esa bendición y esa gracia de Dios. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.